Madre mía Es precioso esto Tenéis que venir a verlo porque es Super mega precioso Tenéis una panorámica aquí Impresionante Pero merece la pena El abrigo es acrópolis Acrópolis en Griechia Acrópolis en Grieg es el primer parte del ciudadano El abrigo es el primer parte del ciudadano Cable es el primer parte del ciudadano Es el primer parte de Griechia Enseñado Granado Organizad Compartir Gracias. 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 Gracias.